Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase química. En esta oportunidad veremos el principio de Le Chatelier. Mi nombre es José y comenzamos. La reacción que se muestra a continuación es una reacción reversible en la cual los reactivos reaccionan entre sí para originar los productos y estos a su vez reaccionan entre sí para regenerar los reactivos. Es por eso que se representa mediante doble flecha ya que se produce en este sentido y en el sentido inverso. Transcurrido cierto tiempo este sistema va a alcanzar un equilibrio denominado equilibrio químico y se puede plantear una constante de equilibrio que va a ser igual a la que vemos ahí a continuación en la fórmula que es el producto de las concentraciones molares de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico correspondiente sobre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico correspondiente. Pero una vez que se alcance el equilibrio, este sistema puede llegar a ser perturbado por diferentes factores que son la temperatura, las concentraciones, la presión. Esto significa que esta reacción una vez que se modifica alguna de estas variables va a reaccionar de forma tal que va a evolucionar en un sentido o en otro hasta alcanzar nuevamente el estado de equilibrio. Esto fue observado por este científico, Henri-Louis Le Chatelier, que estableció que en su principio cualquier cambio de las variables de un sistema que se encuentra ya en equilibrio como los que acabamos de mencionar, ya sea de concentración, de temperatura, presión o volumen, va a producirse una evolución de este sistema en el sentido de contrarrestar el cambio impuesto y alcanzar nuevamente el equilibrio. Primeramente comenzaremos viendo el efecto que tiene la modificación de las concentraciones en un equilibrio químico. Imaginemos que tengo esta situación, este sistema en equilibrio donde A se transforma en B, tengo esta reacción reversible, y voy a plantear la constante de equilibrio, que va a ser igual a Kc, igual a la siguiente expresión que vemos a continuación, y supongamos que tengo una relación de 3 a 1, es decir, tengo 3 veces la concentración de productos sobre la concentración de reactivos, es decir, voy a tener esta relación 3 a 1, lo cual nos daría una constante de equilibrio igual a 3. Ahora vamos a ver cómo reacciona el sistema cuando nosotros vamos introduciendo las diferentes modificaciones. Primeramente vemos, si yo incremento la concentración de A, vamos a ver cómo se comporta este sistema, voy a plantear primeramente la constante de equilibrio como teníamos, y recordemos que esta constante de equilibrio tiene que darnos 3. Imaginemos que yo duplico la concentración de los reactivos, es decir, en vez de tener 1, ahora tengo el doble, ¿qué sucedería con la concentración de los productos? Para que la relación nos dé 3, tiene que duplicarse, entonces, es decir, voy a tener que tener 6. Entonces, de forma tal que esta relación, la división de 6 sobre 2, nos tiene que dar 3. Entonces, ¿qué significa esto? Vemos que yo, al incrementar la concentración de reactivo, se incrementa la concentración de producto, por lo tanto, la reacción se ve favorecida hacia la derecha, es decir, la reacción, se favorece la reacción directa, es decir, la formación de productos. Ahora, ¿qué sucede en caso contrario si yo disminuyo la concentración de los reactivos? Es decir, estoy quitando esto, estoy disminuyendo, imaginemos acá nuevamente que tengo la constante de equilibrio, y en este caso, yo antes tenía 1, voy a reducir a la mitad, 0,5, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, para que se mantenga la constante de equilibrio en 3, voy a tener que reducir a la mitad, también, nuevamente, la concentración de los productos. Entonces, vemos que al disminuir A, disminuye la concentración de B, por lo tanto, la reacción nos tiene que dar 3, por lo tanto, la reacción se ve favorecida, en este caso, hacia la izquierda, es decir, se favorece la reacción indirecta, es decir, la regeneración de los reactivos, ya que disminuye la concentración de los productos. Ahora, ¿qué sucede si yo incremento la concentración de los productos? Es decir, B, ¿qué va a suceder? Vamos a plantear nuevamente la constante de equilibrio, y en este caso, si yo inicialmente tenía 3, si yo duplico a 6, vamos a ver qué sucede acá, nuevamente, para que se mantenga la relación, tiene que duplicarse la concentración de A, de forma tal que nos dé igual a 3, entonces, en este caso, decimos que la reacción indirecta se ve favorecida, o la reacción se encuentra desplazada, se desplaza hacia la izquierda, entonces, vamos a decir que, en este caso, que se favorece la reacción indirecta, la regeneración de reactivos. Y vamos al último caso, si disminuyo la concentración de B, voy a tener la siguiente situación, en la cual, el constante de equilibrio, voy a reducir a la concentración de los productos a la mitad, y, nuevamente, tengo una situación parecida a la que habíamos visto anteriormente, voy a tener que reducir a la mitad los reactivos, para que me dé 3, por lo tanto, en este caso, la constante de equilibrio, la reacción se ve favorecida hacia la derecha, es decir, se ve favorecida la reacción directa, es decir, la formación de productos. Ahora, vamos a comprenderlo mejor esto, con una analogía, en el efecto de las concentraciones, tenemos exactamente la misma reacción, A se transformó en B, y vemos que, cuando nosotros incrementamos la concentración de A, imaginemos la siguiente situación, en la cual yo tengo recipientes que están comunicados, están repleto de agua, y cuando se encuentran en equilibrio, se encuentran al mismo nivel. Si yo adiciono, o agrego, o incremento la concentración de los reactivos, de C de A, esto va a suceder lo siguiente, va a aumentar el nivel de este recipiente, pero va a tender a un equilibrio, por lo tanto, va a desplazarse agua hacia la derecha, entonces, en este caso, vemos que este proceso se ve favorecido hacia la derecha, y vemos que, en este caso, se va a favorecer la formación de los productos, por lo tanto, se ve favorecido el proceso directo, es decir, hacia la derecha. Ahora, si en caso contrario, yo adiciono, en caso del producto B, nuevamente, en este caso, tengo la misma situación, tengo los mismos recipientes, pero, en este caso, voy a adicionar B, es decir, acá en este lado, ¿qué va a suceder? Va a suceder que va a tender, alcanza nuevamente el equilibrio, se va a desplazar, el agua hacia el otro recipiente, de forma tal que alcance el equilibrio, y en este caso, vemos que el desplazamiento, o se ve el proceso favorecido, hacia la izquierda, entonces, en este caso, podemos decir que, un incremento de la concentración de reactivo, el sistema consumirá, parcialmente, favoreciendo el sentido directo de la reacción, como vemos que sucede en este caso, entonces, vemos que, si agrega A, se va a favorecer la formación de B, pero, si se incrementa la concentración de producto, vamos a ver que se va a consumir este, favoreciendo el sentido inverso de la reacción, como vemos en la diapositiva. Y ahora vamos con la aplicación de esto, en un caso que, generalmente, no saben dar a modo de ejercicio, la obtención de amoníaco, a partir de la reacción entre nitrógeno e hidrógeno, veamos que sucede, dijimos que, si yo aumento la concentración de hidrógeno, es decir, de este reactivo, la reacción se va a ver favorecida, hacia, el desplazamiento del equilibrio, hacia la derecha, entonces, vamos a ver que sucede esto, ahora, que va a resultar esto, si se ve favorecido, a mayor formación de amoníaco, y menor concentración de nitrógeno, entonces, se ve favorecida la reacción en este sentido, y el resultado neto, va a ser lo siguiente, ahora, veamos que sucede, si yo aumento la concentración ahora, de nitrógeno, el otro reactivo, también nuevamente, se va a desfavorecida, hacia la derecha, de la reacción, y como resultó neto, también va a incrementarse, la concentración de amoníaco, y se va a desfavorecida, que se consuma más, para producir más amoníaco, va a disminuir la concentración de hidrógeno, en este caso, ahora, vamos al caso contrario, si yo aumento la concentración del producto, en este caso, se va a desfavorecer la reacción en este sentido, y vamos a observar que, como resultó neto, vamos a tener mayor concentración de reactivos, de nitrógeno, y de hidrógeno, vamos a ver ahora, qué sucede, si yo reduzco la concentración, por ejemplo, de uno de los reactivos, que sería el hidrógeno, que nos está diciendo acá, veamos que la reacción, para dónde se va a desfavorecida, en este sentido, es decir, nuevamente, hacia la izquierda, y resultó neto, vamos a ver que, al verse de favorecida, en este sentido, tiene que consumirse más amoníaco, por lo tanto, se va a reducir la concentración, y va a aumentar la concentración de hidrógeno, y ahora, vamos a ver qué pasa, si yo disminuyo la concentración de amoníaco, estoy sacando producto, que en este caso, se va a desfavorecir la reacción hacia la derecha, y va a disminuir la concentración, de nitrógeno, y de hidrógeno, vamos a ver ahora, el efecto que tiene la presión, y el volumen, lo vamos a tomar en forma conjunta, ya que ambas variables, están muy relacionadas, esta variación, tanto de la presión, y el volumen, va a influir solamente, cuando tenemos, en la reacción, van a intervenir sustancias, que están, en estado gaseoso, y que hay una variación, del número de moles, recordemos que si yo tengo, un gas contenido, en un cilindro, las sustancias, están en estado gaseoso, al incrementar la presión, que sucede con el volumen, vemos que, claramente, que disminuye, entonces, esto se conoce, como ley de Boyle, en la cual establece, que al aumentar la presión, disminuye, el volumen, por lo tanto, sabemos que, al aumentar la presión, disminuye el volumen, y al contrario, si nosotros aumentamos el volumen, la presión, la presión tiene que disminuir, entonces, veamos en esta reacción neta, que tengo, ambas sustancias, están en estado gaseoso, por lo tanto, va a tener, un efecto neto, de la presión y el volumen, y tengo diferentes cantidades, y una variación neta, en el número de moles, es decir, que acá, tengo un solo mol, por lo tanto, tengo un solo volumen gaseoso, y en la parte de los productos, tengo dos moles, es decir, dos volumen gaseoso, esto significa, que hay una variación neta, del número de moles, por lo tanto, de los volúmenes, y podemos decir, que si yo aumento la presión, en este sistema, que va a suceder, cuando yo aumento la presión, tiene, el sistema, en su conjunto, tiende a disminuir el volumen, entonces, el equilibrio, se va a dirigir, hacia donde yo tenga, menor número de moles, o decir, que tenga menor número, de volumen gaseoso, entonces, que va a suceder, se va a dirigir, hacia la izquierda, ya que se va a desplazar, este equilibrio, hacia donde exista, menor número de moles de gas, es decir, menor volumen, ahora, caso contrario, si yo disminuyo la presión, que va a suceder, se va a dirigir, fíjense, al disminuir la presión, como dijimos acá, va muy diminuido, tiene que aumentar el volumen, entonces, se va a dirigir, hacia donde tenga, mayor volumen gaseoso, es decir, en esta dirección, entonces, se va a desplazar, hacia la derecha, en este caso, donde existe, mayor número de moles, de gas, ahora, veamos nuevamente, el ejemplo, del amoníaco, la obtención de amoníaco, acá tengo, cuatro volúmenes gaseosos, y acá tengo, fíjense, porque recuerden, que los volúmenes gaseosos, se suman, entonces, acá tengo un volumen, acá tengo tres, por lo tanto, la suma, son cuatro volúmenes gaseosos, y lado del producto, tengo solamente, dos volúmenes gaseosos, entonces, acá tengo dos, y acá tengo cuatro, entonces, vamos a imaginar, que, hasta ir a representar, las moléculas, fíjense, que si yo, incremento la presión, como está sucediendo, en este caso, que va a suceder, al incrementar la presión, habíamos visto, que, disminuye el volumen, por lo tanto, esto se va a dirigir, hacia donde yo tenga, menos número de, volumen gaseoso, entonces, vemos que se dirige, hacia la derecha, se ve favorecida, esta reacción, hacia la derecha, pero, en caso contrario, si yo, fíjense acá, voy a disminuir, el, el volumen, voy a aumentar el volumen, voy a disminuir la presión, en este caso, se va a dirigir, hacia la izquierda, ya que acá, tengo mayor, volumen gaseoso, entonces, ese sería el efecto, de la presión, y del volumen, entonces, podemos decir, que cuando aumenta la presión, en un sistema en equilibrio, la reacción, se va a desplazar, en dirección, donde va a bajar la presión, es decir, reduciéndose, el volumen, de gases, que es lo que acabamos de ver, en estos ejemplos, ahora veremos, el efecto, de la temperatura, en el caso, de la temperatura, además de influir, en el equilibrio, va a modificar, el valor de la constante, entonces, recordemos, que tenemos, dos tipos de reacciones, aquellas que liberan calor, cuya entalpía, es negativa, es negativa, es menor que cero, en este caso, se denomina, exotérmicas, es decir, liberan calor, y si la reacción, absorbe calor, la entalpía, es positiva, es mayor que cero, en este caso, se denomina, endotérmica, entonces, fíjense, si yo tengo, una reacción, exotérmica, estaría representada, de esta manera, consideremos, que en este caso, como dijimos, la entalpía, al ser exotérmica, es menor que cero, es decir, negativa, consideremos, que, al liberarse calor, lo vamos a colocar, dentro de los productos, para que no sea más fácil, el razonamiento, entonces, fíjense, que en la reacción, exotérmica, los reactivos, se transforman en producto, y a su vez, liberan calor, entonces, vemos, en este caso, si yo incremento, la temperatura, estoy incrementando, el calor, estoy aumentando, de este lado, para donde se va a dirigir, la reacción, se va a dirigir, hacia la izquierda, es decir, hacia el lado, de los reactivos, en este caso, se ve la, se ve favorecida, la formación, de los reactivos, y caso contrario, en la reacción, endotérmica, el mismo razonamiento, esta tiene una reacción, en la cual, la entalpía, es positiva, esto, si lo consideramos, que, necesita calor, ya que absorbe calor, lo podemos escribir así, reactivo, más calor, es decir, necesita calor, que sucede, si aumento la temperatura, estoy incrementando, de este lado, por lo tanto, la reacción, se ve favorecida, hacia la derecha, y hacia la formación, de productos, veamos ahora, en efecto neto, un ejemplo, del amoníaco, que, vemos claramente, que se trata, que al ser valor, en talpía negativa, se trata, una reacción, exotérmica, es decir, lo podemos expresar así, también, que se está librando calor, y vemos, que si yo aumento, la temperatura, donde se desplaza, el equilibrio, vamos a ver, que se desplaza, hacia este lado, ya que estoy incrementando, de este lado, la, el calor, entonces, va a dirigirse, a ese lado, como resultado, va a haber, mayor concentración, de reactivos, y menor concentración, de producto, caso contrario, si disminuyo, la temperatura, es decir, estoy sacando acá, que va a suceder, va a, desplazarse, la reacción, hacia ese, es decir, el desplazamiento, de la reacción, o del equilibrio, hacia la derecha, y en este caso, va a disminuir, la concentración, de reactivos, y va a aumentar, la concentración, de producto, en este caso, de amoníaco, entonces, una vez, alcanzó el equilibrio, se aumenta la temperatura, el sistema, se opone a este aumento, de calor, y se desplaza, en sentido, que absorbe el calor, es decir, hacia el sentido, que marca la reacción, endotérmica, bueno, eso es todo amigos, espero que le haya sido útil, el video, nos vemos la próxima, saludos, suerte, no se olviden de, darme un like, compartir, y hacer algún comentario, sugerencia, nos vemos la próxima, saludos,